y pues bueno seguimos acá en el paseo turístico todo está bonito doña Cristi todo está bonito falta todo esto la verdad que está muy bonito el lugar y pues por aquí vamos a ir a ver todo lo que falta porque ya vimos lo que es el área de los animales todos los animales había venados iguanas tortugas mapaches aquí es el área de las piscinas se salió un mono se salió uno vamos a decirlo por el sitio vale se salió uno ayúm es chepe a mí me va a asustar amor es chepe que se trajo calzoneta trajeron todos bueno estamos felices amigos gracias por vernos de verdad les agradecemos bastante y gracias por empezar de ver los videos de los primeros hasta ahorita de verdad que muy agradecidos somos una familia para nosotros se los quiere y un abrazo y un fuerte abrazo aquí está un elefante y otro no se falta ver chepito será que es esta no creo puedes nadar aquí venden helados ceviche donde dice ceviche no dice este turicentro fue creado para tu sano entretenimiento pero debes cuidarlo porque nuestra cultura va a dejar un buen testimonio de tu estancia en este lugar y sabemos que volverás y pues la verdad amigos a este lugar nunca había venido yo y pues está bien bonito todo las piscinas el el área de los animales que es tío ese es una una rana está todo bien bonito mire tío yo creo que esto es una tirolesa ajá no no esto es como una tirolesa tirolesa así creo yo si puedes de aquí empieza y se va todo para allá abajo que bello ahí hay un capito si hasta allá si aquí se puede ir uno en rodo mira porque si hasta allá están jugando es como un campo están jugando pero pero no hay rodos para ir para abajo está bastante alto todavía ajá si es cierto hasta por allá hay un rótulo ajá hay un rótulo si es cierto que chulado si usted había venido por aquí no por aquí de este lugar no había venido ni yo pero está bien bonito si está algo lejito mire aquí las parejas dejan sus iniciales ve dejan sus recuerdos aquí en este árbol aquí dice FMA Y J que es de una pareja es una J ¿Vamos a dejar tuyo aquí? no no si usted ponga ahí Eduardo y Norman ah chulo queda el reclame ah queda bonito por aquí es un vejo está todo bonito y está bonito y ahorita está silencio pero es que no hay no sé hubiera sido sábado o domingo yo digo que se llena ah se llena pues yo creo que por allá se puede ir para el campo si por allá ve por allá venía la señora ajá hola a ver que pasa si ahí está la Manuela y René chepito ya se está cambiando ya queda más bueno si como así si está bueno la cosa es bañar y divertir esos te dan tu mochila ah si el ponchito también ah el ponchito también si por eso sentía que huelía huelía a us ajá si se siente el roloj como aquí te vas a meter ah chepe vino a lo que vino tirate dale 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 pues ahí chepito se va un vuelte gato está hondo ah que chulo está hondo chepe está hondo no oh si está fría el agua no está de la pin no está tan fría pues por aquí ah está hondo ¿por qué? es que yo trae un ente ahí para que no entra el agua el que como tiene todo la piscina ya trae esto es como un tobogán a ver si resbalado hasta el agua que dice angelito ahí está llorando la vida de los niños no se va a bañar ah bien bien mañana pero más al ratito trago su calzonetilla ah si sino un boxer ah si sino un boxer ahí está papito hermoso salude hola diga hola hola diga uy esto es serio por qué está serio viendo la piscina ah no la muchacha está viendo mira cómo se miran están inocentes se miran ahorita inocentes acá están todos está bonito el lugar si está muy bonito ay ay perdón qué vas a hacer qué vas a hacer tuve una verde para que no lentes para que no entre el otro ayo usted no se va a bañar Jenny no se va a bañar así no entra clorna usted en una piscina chiquita así la calidad va chulo está aquí es como es un restaurante aquí se se pide la comida la verdad que todo está está bien bonito amigos todo está hermoso pues aquí hay personas así pues no no he visto porque solo en esta área he estado por allá hay una tirolesa si se puede bajar allá por donde hay un campo ya funciona no sé pero dijeron que no funciona ¿quién dijo? la rene puede hacer que sí pues así es como nosotros vinimos venimos a a este lugar a este lugar pues la verdad está bien está bien bonito mira allá está la tirolesa canopi dice ahí canopi dice ahí y pues bueno amigos este espero que les haya gustado este video y pues faltan cosas por hacer creo que se van a bañar todos y espero que les haya gustado y hasta la próxima amigos chau